¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer una Memoridex, pero casera. Los que lleváis poquito tiempo dentro del mundo del scrap, igual os suena a chino lo que os acabo de decir. Pero este invento lo presentó Heidi Schwab en el año 2015, en enero del 2015, en el chat, porque entonces ya era el chat. Es simplemente un artilugio que rueda con un eje, en el cual este tiene una troqueladora, que tiene los agujeritos para colocar aquí las tarjetitas, tiene tarjetitas también. Bueno, tiene un sinfín, como ya sabéis que es American Crafts, tiene un sinfín de complementos para este cacharrito. Luego tiene también uno de escritorio, que es lisito, que tiene dos barritas centrales, que es para colocar las tarjetitas. Y últimamente las americanas lo han resucitado, ahora con el tema del Snipe Mile y los ATCs, los antiguos ATCs que teníamos en tarjetitas de 3x4, ¿os acordáis? Aproximadamente, pues ahora los han sustituido por tarjetas del Memoridex. Y entonces se las colocan en su escritorio, se las van regalando cuando hacen solo el Snipe Mile. Y así lo tienen en el escritorio y hay verdaderas maravillas, hacen verdaderas maravillas de tarjetitas de Snipe Mile para colocar en la Memoridex. Y entonces han resucitado este cacharrito. Que sepáis, para que se puede usar. También se puede usar para hacer un mini álbum rotativo en el que las fotos vayan girando. Nosotros lo vamos a hacer casero, a ver si nos queda bonito. Yo para hacerlo voy a utilizar, evidentemente, los papeles de la colección. La colección que voy a usar es la de Oh Happy Day, que la podéis encontrar perfectamente en Olive. Os dejaré elincado todo ello en la cajita de información. Voy a utilizar también, aparte de ello, Cartoon Greens. Si podéis tener de un milímetro, mejor, porque yo no tenía de un milímetro. He puesto de dos milímetros y he tenido que troquelar, y ahora luego os lo explicaré, con antelación, el agujerito. Utilizaremos también, para sustituir, porque aquí, en la Memoridex, como esto va troquelado, y podemos colocar nuestras fotos, y quitar cada vez, para sustituir ese quitaipón que nosotros no vamos a poder tener, vamos a utilizar bolsitas de estas de celofán, que se utilizan para regalitos, para cumpleaños, que las podéis encontrar perfectamente en papelerías, Amazon... Para sustituir nuestro eje central, usaremos un rollo de cocina. Para los taponcitos laterales, voy a utilizar los tapones de estos grandecitos de zumo, luego los pasaremos por chapa y pintura, para que queden chulos, y serán nuestros topes laterales. Utilizaremos también una troqueladora, para embellecer luego nuestros tiradores. Utilizaremos también, pues bueno, la típica cinta de doble cara, pegamento... Ya no necesitamos nada más. Bueno, sí, cartulinas para forrar, que forraremos nuestro eje, nuestro soporte. Nuestro soporte irá así, yo lo echo en tres piezas para que fuera más cómodo para mí, y irá así, ¿veis? Y luego lo vamos a forrar, que lo podéis forrar, lo podéis pintar como queráis, como sea más cómodo. Y ya está, y bueno, y vamos a empezar, ¿vale? En un principio necesitamos dos cartoncillos. Nuestros cartones medirán 13 centímetros de ancho por 18 centímetros de alto. Esto irá en función, realmente, del tamaño que encontréis o queráis hacer de las bolsitas. Yo quería aprovechar las etiquetas de la colección, son de 4x4 pulgadas, las etiquetas de la colección, que son 10x10 centímetros. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que he buscado bolsitas que se acoplaran a esta medida. Estas bolsitas miden 11 centímetros de ancho, y entonces le he dejado 11x11, digo, 10 y medio por 10 y medio. Y entonces, en base a estas bolsitas, tendréis que vosotros hacer vuestra base. Si encontráis bolsitas de estas cuadraditas de 11x11, pues perfecto, porque podéis utilizar las mismas medidas que he utilizado yo. Si no, tendréis que reajustarlo a vuestra medida, porque claro, el largo, el ancho y todo, va en base de ello. Si encontráis esas bolsitas de 11x11, ya os digo, 18 de alto por 13 de ancho, para cada uno de los laterales. Y a un centímetro, y teniendo en cuenta el centro, que si son 13 centímetros son 6 y medio, hacemos una cruzacita, y a un centímetro del borde superior, haremos un círculo. ¿De cuánto será este círculo? Pues el círculo que vamos a hacer es de 5 centímetros. Os lo voy a dar todo en centímetros, mirad, hoy estáis de enhorabuena. El circulito que vamos a troquelar, ¿veis? Es de 5 centímetros, no sé si llegáis a verlo. ¿Por qué? Porque el rollo de cocina mide 4 centímetros y medio, y para que os pueda pasar sin problema, ¿vale? Vamos a dejarlo en 4 centímetros, en 5 centímetros el auge. Para la base, pues, tendremos un cartoncito de 13x13. ¿Por qué 13? Pues porque nuestras bolsitas miden 11 centímetros. 11 centímetros, para que no quede muy pegado por un lado y por el otro, pues le he dado un centímetro por aquí y un centímetro por aquí. Para poder juntar todo esto, vamos a forrarlo como si de las tapas de un libro se tratara. Lo colocaremos así, y ahora cogeremos nuestras cartulinas y forraremos para unirlo, ¿vale? Yo, como no tengo cartulinas A3 en este momento, que tengo dos cartulinas A4, que si es vuestro caso, lo único que tenemos que hacer es montar una sobre otra, como lo vamos a dejar en la base ni se va a ver, porque además va a ir con papel decorado encima, pues le ponemos un poquito de cinta de doble cara, ¿eh? Juntamos y pegamos. Una vez forrado, ¿veis? Yo lo he forrado con cartulina tanto por fuera como por dentro, para que haga más durito. Y antes de colocar la cartulina de dentro, he marcado bien el círculo para que me dejara huella por la parte de fuera, y así saber ahora dónde tengo que hacerle el troquelado. Antes de colocar la cartulina. ¿Por qué? Porque si le hago el troquelado ahora, me dejará el agujerito, y cuando ponga la cartulina de arriba, desde dentro, podría hacer el agujerito, marcar el agujerito y volverlo a troquelar, ¿vale? Si lo pongo ahora el papel encima, me cargo la marca que he dejado y ya no tengo ninguna referencia. Así, de esta manera, como tengo la marca exacta donde ha quedado, simplemente le pongo el troquel encima, un poquito de guasi para que no se me vaya y lo troquelo. Pues bueno, voy a troquelar los dos agujeritos, ¿eh? Y vuelvo. Una vez tenemos troquelados los dos agujeritos, he comprobado que nuestro rollo funciona bien. Y si os va un poquito, si os va un milímetro por ahí, porque hay muchas veces que es difícil conseguir que sea exacto, exacto, nada que no se pueda resolver con una lima, ¿eh? Y rebajamos todas las impurezas. Bien, ahora, antes de colocar los papeles, ¿veis? Para que nuestra Big Shot no tenga que sufrir más, sujetamos nuestro papel, le damos la vuelta y dibujamos el círculo por donde tiene que ir. ¿Para qué? Pues muy sencillo, porque ahora me voy a coger mi troquel de forma independiente, lo voy a poner encima, le voy a poner el guasi y lo voy a pasar simplemente y luego lo pegaré. Y con la otra parte haremos idénticamente la misma. Cuando despeguemos el guasi, vamos a hacerlo con cuidadito y no nos carguemos el papel, ¿vale? Porque estos circulitos de papel que hemos troquelado nos pueden servir perfectamente como embellecedores para nuestros topes porque van a tener la misma medida. Ahora cuando os lo enseñe, lo entenderéis perfectamente. ¿Veis? Vamos con cuidadito y lo despegamos. ¿Veis? Y lo tenemos. Esto, cuando lo cortemos, tiene que tener unos topes laterales, que yo ya he cortado unos cartoncillos, pero los cartoncillos son cartoncillos. Entonces esto tiene la misma medida y nos puede servir perfectamente de embellecedor para nuestros topes. ¿Vale? Una vez lo tenemos, miramos que coincida, perfecto, hemos atinado, ¿veis? Y aunque la parte de dentro nos quede un poco más feita, como la parte de fuera nos ha quedado perfecta, pues así no hay ningún problema. Y por dentro luego no se va a ver. Ahora hacemos lo mismo con el otro ladito y ahora luego ya los pegaremos. Y una vez ya tenemos troquelado, hacemos lo mismo. Guardamos el circulito para la otra parte, que vamos a tener el tope en la otra parte, que le ponemos los cartoncillos luego para que nos haga el tope. Y esta parte de aquí, o esta, la que queramos, será nuestro embellecedor. ¿Vale? Luego os cuento esto. Ahora en un principio vamos a colocar las dos partes que tenemos cortaditas, sabiendo que esta iba aquí y esta iba aquí. Las pegamos y al mismo tiempo pegaremos también el papel de la base para que quede bonito. Lo pego todo y seguimos. Y una vez ya forrado por dentro y por fuera, ¿veis? Y ahora vamos con el rollo. Con el rollo. El rollo tiene que medir 19 centímetros, si no me equivoco. Exacto. 19 centímetros. Ahora lo único que tenemos que hacer es cortarlo. Lo único que he hecho ha sido marcar 19 centímetros con la regla poquito a poquito y ir juntando las líneas. Tampoco hace falta que sea exacto. Luego lo vamos a tapar. Corto por aquí. ¿Vale? Y ahora, una vez tengo cortado esto por aquí, corto un cachito y voy siguiendo para que entre la tijera y a partir de ahí voy cortando. ¿Veis? Voy cortando por la línea que yo he hecho. Ahora vamos a forrarlo con papel de papel. ¿Cómo calculo yo el papel que necesito? Pues muy sencillo. Si sabéis algo de matemáticas podéis calcular la longitud de la circunferencia y si no sabéis matemáticas no os preocupéis. Cogeis cualquier cordoncillo, cualquier hilo, cualquier tal y le hacéis una marca. Le dais la vuelta y le hacéis una marca. Cogeis una regla, medís hasta donde mide ese hilito o ese cordoncillo que habéis puesto. En este caso mide 15 centímetros y me... A ver, no, que se me ha ido. Mide 15 centímetros que yo le voy a dar 16 centímetros para que monte un poquito y que pueda pegarlo. ¿Vale? Por si acaso voy a darle 17. 17 por 19. Acordaros. Pues 17 por 19 es lo que me dirá nuestro papel. ¿Vale? Pues voy a cortarlo y lo pegamos. Y una vez cortado el papel forramos nuestro disco. Y ya lo tenemos. ¿Veis? Ahora luego pondremos los topes en los laterales. Pues bueno, vamos a pegarlo, vamos a forrarlo. ¿Veis? Y ya va cogiendo forma. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues para que esto no se nos vaya de varas, lo que tenemos que hacer es colocar unos topes. Le tenemos que dar la medida, eso sí, acordaros, tenemos que marcar 13 centímetros. Si esto mide 19, nuestro rollo mide 19, ¿vale? Tenemos que dejar 13 centímetros centrales. Y para ello lo que tendremos que marcar será si esto mide 13, 3 a un lado y 3 a otro. Marcamos 3 a un lado y 3 a otro y entonces tendremos justo la medida que nosotros necesitamos. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a marcarle y así los pegamos ahí. Y yo le voy a poner como tope, como no podría ser de otra manera, unas tiras de madroños. Así es que he puesto ya de esta parte para que se quedara fijo y ahora voy a colocar... ¡Uay! ¡Que se va! Y ahora voy a colocar esta parte procurando empezar desde aquí, desde la junta del papel para ir tirando siempre la parte del centro hacia adentro para que esa la vamos a dejar oculta por dentro de nuestro... He puesto la cinta de doble cara ya directamente en el rollo y así lo único que tengo que hacer es pasar el madroño y en teoría se tiene que quedar... ¿Y veis? Ya va cogiendo forma. Lo que sí que nos va a hacer falta va a ser nuestros topes de fuera. Estos topes de fuera que os dije que guardarais los papelitos, ¿veis? Para que ahora luego los pongamos así y que quede bonito. Y mientras esperamos que se caliente la pistola de silicona lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Ya he traído los tapones que había tuneado, ¿veis? Que van aquí a los extremos. Después de colocar esto aquí irán sobre ello. Ahora cogeremos la pistola de silicona y lo que he hecho ha sido cortar dos tiritas de un centímetro ponerle cinta de doble cara y ahora voy a pegarles alrededor, ¿veis? Le damos un poquito más para que quede bien firme y ya está. Y ya tenemos, ¿veis? Ahora aquí si queréis o le bien le troqueláis un círculo con la troqueladora o le ponéis alguna pegatina o lo que queráis. Yo lo más seguro que troquele un círculo. Y ya lo tendremos así. Ahora metemos esta por aquí y ya está. Y ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es pegar esto de aquí de esta pas. Vamos a pegarle primero una y luego la otra. Y a ver más o menos que busquemos la horizontal como está esto de aquí para que quede chulo. Y presionamos un poquito. Y ahora vamos a poner la otra. Después de esto vamos a pegarle nuestras tapas. Nuestras tapas que nos hará, ¿veis? Como si fueran los botoncitos de la máquina. Claro, yo no tengo esos embellecedores tan chulos pero bueno creo que así también puede ser una opción, ¿verdad? Y que puede quedar bien. Y luego le ponemos un circulito aquí de papel con la troqueladora y ya está. Bien. Pues mirad. Así nos ha quedado, ¿veis? Aquí parece perfectos. ¿Eh? Parecen dos mandos. Súper guay. Y ahora lo único que no me gusta es cómo se ha quedado esto. Entonces vamos a poner de troquelado dos circulitos, ¿veis? Que acoplan perfectamente y los voy a pegar. Y ya está. Y ahora luego ya haremos el rotati. El mini álbum. El mini álbum o lo que queráis. Porque podéis utilizarlo para ir bien para las tarjetitas, para lo que queráis. Y os voy a dar una idea y luego ya lo acopláis a la idea que queráis. ¿Veis? Así que da mucho más dolor. Ponemos también por el otro lado. Dejamos que se pegue y que seque. Ahora, para hacer nuestro mini álbum para hacer nuestro mini álbum vamos a utilizar las bolsitas que os había dicho de celofán. ¿Vale? Estas bolitas de celofán tienen una parte para pegar y otra parte suelta. Tenemos que medir nuestras bolsitas de manera que nos midan 12 centímetros. ¿Vale? 12 centímetros por aquí y luego cuando tengamos 12 centímetros vamos a cortar una tirita de 1 centímetro por 11 centímetros que es lo que mide la bolsita. ¿Vale? La bolsita mide 11 por 11. Lo que pasa es que luego tiene la parte de la solapa. Bien, pues en esta parte de la solapa lo que vamos a hacer va a ser doblarla simplemente pegarle esta tirita que estas tiritas las he sacado todas, ¿veis? Son tiritas que he sacado de las tiras de color de las cintas de color que por eso os digo yo siempre que no hay que tirar nunca esas tiritas porque siempre tienen utilidad. Pues bien y lo que he hecho ha sido ir cortando tarjetitas ir cortando papel e ir colocando ¿Vale? Acordaros las tiras las hojitas estas miden 11 por 11 nuestro papel mide 10 por 10 y aquí tenemos que poner una tirita de un centímetro aproximadamente por 11 que simplemente nos hará de embellecedor y es con la que vamos a pegar ¿veis? esto aquí al halo a nuestro tronco y vamos a formar el álbum Pues bien ¿Cuántas nos caben? Pues si hemos dicho que nosotros rollo medía 15 centímetros de largo ¿os acordáis? que le hemos dado 17 pues ahora lo único que tenemos que hacer sabremos que si esto tiene un centímetro y las vamos a ir enganchando pues cabrán unas 15 tiritas ¿eh? unas 15 bolsitas pues lo único que tenemos que hacer ¿veis? es colocar tenemos la cinta de doble cara le ponemos la cinta de doble cara y aquí en la parte de la bolsita le ponemos la tirita acordaros siempre de poner la tirita por el lado que queráis que este ladito que es el que va a ir pegado ¿vale? porque aquí tiene la abertura ¿por qué le he puesto estas bolsitas? porque estas bolsitas así en su interior las fotografías que pongamos las podemos quitar sin ningún problema y las podemos cambiar allí en el en el spinner normal lo que hacemos es quitarlas porque tienen el troquelado aquí como no tenemos spinner con troquelado pues lo que vamos a hacer va a ser crear nuestras bolsitas para poder quitar y poner las fotografías que queramos y ahora ya tan sencillo como coger todas nuestras bolsitas ponerle cinta de doble cara por la parte de detrás e ir pegándolas a nuestro a nuestro dispositivo ¿vale? pues las pego y vuelvo a nuestro a nuestro Y así nos quedaría Fijaros qué capacidad que tiene Fijaros Y además así es mucho más cómodo Porque a la hora De sacar nuestras tarjetitas O nuestras fotografías Simplemente con que pongamos la mano dentro de la bolsita La sacamos y ya está Pues bueno, así lo tendríamos Así nos quedaría Ahora lo único que nos faltaría sería decorarlo Y una vez decorado, finiquitado Y después de decorar Pues nos quedará así ¿Veis? A ver si lo puedo tumbar para que lo veáis Bien Al final he hecho modificaciones Como no me gustaba como quedaban los madroños ahí He quitado los madroños Y lo que he hecho ha sido hacerle los topes Entonces le he hecho un canal Entre papel y papel Le he hecho rollitos de un centímetro De papel Y lo que he hecho ha sido crear un relieve con esto Y con esta parte Y hacerle un canal De manera que veis Se queda el rollo ahí dentro metido del canal Y no se sale ¿Veis? Y gira perfectamente Y mirad como queda Nuestra versión casera Yo creo que ha quedado muy chulo ¿Veis? Como gira perfectamente Porque no lo podéis ver A ver si consigo ponerlo en esta posición Para que lo veáis Por dentro no lo he decorado Porque cuando ponga las fotos Será cuando lo decore Pero me ha gustado mucho Como ha quedado ¿Veis? Pues bueno Tanto en un sentido como en otro Como era normal Le he colgado dos tassels Y para saber dónde está la horizontal Le he puesto estos corazoncitos aquí en los pomitos De manera que cuando el corazón está recto Es porque está en posición cero Nuestro álbum ¿Veis? Le he colgado los tassels Y por la parte del ladito He colocado aquí las casitas El Wilfrid ¿Eh? Unas florecitas Y en este lado he puesto las llamas Con un corazón ¿Eh? He puesto Epic Love ¿Eh? Pues bueno Y aquí simplemente he puesto Un adhesivo Un sticker He puesto un chimpower Y otros chimpowers de corazoncitos Porque ya no cabía mucho más Y aquí en la parte baja ¿Veis? Que como el papel era liso He puesto otra florecita ¿Eh? Y que pone Just Fantastic Y bueno Así lo he dejado Y espero que os haya gustado Un besito Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!